3, 2, 1, GO! FIGHT! Ay, dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Ja, bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Dame tu cosita Ay, dame tu cosita Dame tu cosita Ay, dame tu cosita Dame tu cosita Ay, dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Ja, bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Dame tu cosita Ay, dame tu cosita Ay, dame tu cosita Ay, dame tu cosita Ay, dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá